El maestro Héctor Jesús Pérez Hernández Se contará con la presencia de las máximas autoridades de la FIEP en nuestro país, en un evento de gran relevancia que incluye siete conferencias magistrales, un panel de expertos en la materia, siete talleres y una gala cultural entre otros. La verdad es lamentable que no se nos apoye, yo creo que es por parte de esta mala comunicación que se tiene como institución, pero bueno yo creo que al final ellos van a tener que apoyar, es un evento que vale la pena, yo no creo que estén bloqueando a los maestros, sino al contrario, que se les den las facilidades para capacitarse y actualizarse. El evento que forma parte del proceso rumbo a los 60 años de la FIEP en México tendrá lugar en las instalaciones de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Repsamen y se espera la presencia de los docentes de la educación física de la entidad. Con información de Carlos Serrano Bazán, más deportes.